¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí hoy es un video de SuperCats y antes de empezar con el video de hoy les recuerdo que hoy es el último día para participar en el sorteo de una tarjeta de Google Play de 10 dólares y para participar lo único que tendrías que hacer sería estar suscrito al canal y mandarme un mensaje a mi Twitter, Instagram o Gmail diciéndome que participa Haciendo esto entraría directamente en el sorteo y mañana la haré el ganador así que no se pierdan el video Ahora sigamos con el video de hoy que es de SuperCats como están viendo y lo que me ha costado llegar de nuevo al nivel 10 que es el que estaba anteriormente Como ven en la última actualización lo han puesto todo en español, han modificado un poquito así todo y vamos a recoger todas las misiones que he hecho en este momento ya que al iniciar ahora con Google Play pues te quitan tu cuenta anterior que no tenías registrada pero bueno ya no se te vuelve a perder ese es el lado bueno y miren todo esto que he conseguido, he conseguido al subir de nivel pues te van dando monedas miren todas las que tengo, me han dado un nuevo gato también por cierto y vamos para allá, tenemos 23.000 monedas, me puedo comprar varios personajes así que si quieren un video comprándome varios personajes revienten bastante el botón de like y déjenmelo por aquí debajo en los comentarios para hacérmelo saber Hoy en lugar de Battle Royale vamos a jugar partidos rápidos ¿Por qué? Porque quiero hacerme las 3 partidas para conseguirme este nuevo cofre que han metido si ganas 3 partidas pues te consigues eso y aparte hay nuevos personajes que hay que probar me pueden agregar ¿vale? Me llamo DS28 YouTube, igual que en YouTube vamos y vamos a probar uno de estos nuevos gatos ¿vale? Me han dado este nuevo, vamos a probarlo bueno me lo han regalado por subir niveles y eso ¿eh? vamos para allá con el gato este y a ver en qué modo nos toca vamos a echarnos 3 partiditas o intentarlo y si veo que dura mucho pues nos echaremos 2, no pasa nada vamos para allá, muchos me estaban pidiendo supercats, aquí lo tienen de nuevo es el juego más parecido a Brawl Stars, tengo que decirlo, aunque me guste más Wild Class la verdad que este juego lo pulen un pelín más y sería perfecto ¿eh? tengo que decirlo que es exactamente igual vamos para allá con el nuevo gatito este y nos toca proteger la base madre mía, este tiene mucho alcance, me va a gustar me va a gustar y se está laggeando esto un pelín pero no pasa nada vale, mira ese, el de las bombas, vamos ahí y la ulti que hace, a ver ¿eh? ¿quién me ha matado? madre mía, me he muerto por la cara no pasa nada, venga, no pasa nada, vamos a por ellos vamos a tirar aquí la ulti, vamos a ver qué hace tira una ráfaga de misiles, perfecto está bastante guapo venga, vamos para allá, le metemos misiles y nos hacemos para atrás para curarnos un pelín tenemos la ulti, nos metemos en la hierba, esperamos que vengan y pues le metemos con la ulti, vale pues como no vienen, vamos nosotros a por ellos y vamos a soltarla aquí madre mía, si ráfaga esa ¿eh? que han metido de cohetes es bastante buena no hemos matado a nadie, tengo que decirlo es un personaje que tira de bala en bala y me lo quita, me lo quita ahí el compañero me voy a cagar en todo vamos para allá, tiramos misiles desde atrás se carga muy lento, tengo que decirlo y me han reventado, me han reventado, me ha hecho la ulti no pasa nada, estamos protegiendo muy bien la base no nos han bajado ni un 1% vale, me encantan las que a mí me toca atacar la base, vale no defenderla atacarla es mucho más divertido, la verdad porque defenderlo, mira, cuando te tocan los rivales pues ni se mueven, tío no sé qué les pasa que no vienen, es que no vienen, mira he echado la ulti y no ha salido vamos para allá a reventar ahí al rival y se ella a correr justo en el último momento, tío es que no voy a matar a nadie o qué pasa? venimos por acá no sé si a ustedes se les estará viendo lagueado a mí ahora mismo no pero la verdad que mientras grabo pues me va con un poco de lag vale vamos para allá pero tengo que decir que va muy bien y mi móvil no es de los mejores que haya así que no creo que tengan ningún problema con este juego para los que no sepan no sabían de su existencia y demás tengo que decírselo vale por aquí le metemos un par de misiles no lo esquiva el compañero y tengo que decir también me he dado cuenta cuando juegas con bots te va a poner que son bots, vale te pone robot 1, robot 2 así que no estamos jugando con ningún bot eso es algo que no tiene wildclad wildclad a los bots le ha puesto nombres también, vale venga, disparamos por aquí una ráfaga y estoy a punto de morir vámonos, vámonos, vámonos vamos a refugiarnos aquí en lo que nos curamos y va a acabar la partida va a acabar la partida vamos a tener esto apuntado uy, cuidado ahí vale disparamos por acá la dejamos muy tocada y no es un personaje que me guste mucho este, vale al menos tiene mucho alcance pero es eso es más bien para campear un pelín no como el de la escopeta que me gustaba ¿por qué no se me mueve el personaje? vale madre mía mira esto no se me mueve se me ha quedado pillado vale a lo mejor tienen que arreglar algunas cosillas todavía pero recordemos que este juego está en beta aún vale sí, igual que Clash Royale y demás pero Clash Royale lleva un año en beta este lleva unos meses Clash Royale no perdón Brawl Stars que después me lo ponen en los comentarios que me he equivocado vale y vamos a acabar con la base al 100% tío venga, lo reventamos ahí perfecto tiramos la ulti por si se acercan y hemos ganado hemos ganado perfecto victoria no creo que haya sido yo el mejor jugador la verdad pero lo hemos hecho bastante bien mira el mejor de nuestro de nuestro equipo ha sido Asuken y del otro ha sido Asder como pueden ver ahí pone MVP vamos a jugar a retorno nos llevamos una llave para esa caja y vamos con la siguiente vale hemos conseguido más misiones las abrirá al final partido rápido y vamos a ver lo que nos toca vale al azar esperemos que nos toque algo distinto vamos a probar esta vez a la princesa esta o la maga no sé lo que es esperamos que cargue y nos metemos dentro perfecto vamos a ver esta creo que es la que estaba usando en el otro equipo porque me gustaría que esta fuera joder otra vez a proteger la base al menos déjenmelo atacar a nosotros a ver cual es el ataque vale es como especie de escopeta también perfecto vale me gusta me gusta eso si mucha menos salud vamos disparamos por acá esquiva madre mía el joystick es algo que tienen que arreglar porque a veces se queda parado el personaje se queda un pelín parado a veces y ayer lo que me pasaba es que de vez en cuando por aquí se ha escondido yo estoy me cago en todo cuidado porque creo que hay alguien escondido por aquí en nuestra base si no lo han matado ya disparamos ese es el que a mi me gustaría el que suelta el oso gigante que va luego a pegarle a los personajes cuidado que estos si están dando más estos están dando más caña así que hay que tener mucho ojo a ver hace vale hace como una dispersión grande el subulti es exactamente igual el ataque de la ulti pero hace como un ataque mayor vamos mira se había quedado bugueado ahí el oso ve tiene ligeros fallos aún pero tengo que decir que lo han mejorado bastante ya no me va tan lagueado como los antiguos las antiguas partidas si las pueden ver en el canal si quieren eh cuidado están ametrallando aquí están ametrallando disparen madre mía tío ah claro es que aquí te quedas un poco pillado por la barrera esta que hay ok vale no lo había pillado eso vamos por aquí eh vale gracias compañero por quitarme ahí la baja y venimos por acá venimos por aquí abajo le damos y estamos en su base tío aquí es corremos un poquito de peligro eh vale tengo la ulti cargada le metemos madre mía que ley que le hemos metido vale nos hacemos para atrás que viene el oso a por nosotros viene el oso es un poquito lento el oso pero tengo que decir que me gusta puedes tener ahí varios osos y todo está bastante guapo bueno oso o lo que sea eso eh cuidado con el gato ese que se nos cuela ah vale es nuestro es nuestro vamos para allá queda un minutillo y nos han quitado un 25% más o menos 26 vamos vamos ahí atrás atrás se nos cuela esta toma vamos ahí le estamos dando una buena y madre mía que no tengo munición eso es lo matamos perfecto venimos por aquí abajo y tenemos la ulti tenemos la ulti y este oso se la va a llevar entera uy he fallado en serio he fallado pero ustedes acaban de ver que le acabo de dar vamos vamos pero de lleno muere perfecto nos metemos por acá y le damos uy estoy haciendo de cebo cuidado vamos a hacernos hacia atrás muy bien eh por aquí por aquí están atacando joder que no quepo por ahí tío en serio en serio que no quepo por ahí vale disparamos por acá eso es que tenga que huir y la matamos la matamos perfecto venga eso es que no se acerquen a la torre que quedan 12 segundos ya está esto está ganado pero de todos modos vamos a intentar matar a alguno más mira otro menos y por aquí viene alguien viene alguien si por arriba por arriba por arriba la ulti toma esto y no ha muerto no pasa nada victoria ahora si que lo hemos tenido un poquito más difícil y quedamos el mejor jugador si señor mejor jugador vamos a la última partida retorno partido rápido venga rápidamente quiero abrirnos la caja aquí es como si fuera un cofre de clan en clash royale y vamos a probarnos el último personaje nuevo este es más cuerpo a cuerpo vale tiene un rango mucho menor pero la ulti es como se lanza por ello vale y a todo el que pille le quita un montón de daño lo he visto ya en acción por eso lo sé no lo he probado aún pero vamos a ver que tal se nos da no me gusta mucho los que tienen poco rango por fin nos toca atacar por favor vamos a ver si esta cosa si esta vez ganamos nosotros madre mía que lento es este personaje este corre menos vamos a intentar colarnos ve tiene muchísimo menos rango y tiene como otra escopetilla vamos por aquí rápidamente y vamos a por la torre la misión es la torre mira mira y ni siquiera vienen a por nosotros pues nada me quedo aquí en la esquina y voy cargándome la torre mira esto le estoy haciendo un daño impresionante mira el único que sabe donde estoy es ese de la bomba y miren la vida nuestra así que para matarnos madre mía se va a pegar aquí 3 días y espérate que no ganamos ya ganamos perfecto me he cargado la torre yo solo exactamente yo solo y madre mía el daño que le hemos hecho mejor jugador como para no quedar si me he cargado la torre yo nomás mis compañeros estaban allí peleando bien los han entretenido así que perfecto vamos a llevarnos la cajita esta a ver que nos da 90 de oro y piezas que han metido ahí nuevas no sé para qué es si es para mejorar los héroes o para qué porque soy nuevo en el juego vale se puede decir de nuevo porque han cambiado muchísimas cosas vamos a misiones cogemos las misiones rápidamente miren esto subimos a nivel 11 lo cogemos ganamos dos partidas lo volvemos a coger y misiones diarias reclamamos todo esto madre mía muy bien miren todo esto así que recuerden si quieren un bueno un abriendo cofre iba a decir pero no un comprando personajes pues déjenmelo en los comentarios y dejen un buen like vale ahora si gente hemos terminado por hoy si quieren uy si les ha gustado el video revienten el botón de like suscribiros pero además si lo comparten se lo agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo video gente chao un saludo un saludo un saludo un saludo